Opal Bilingual Approach ¿Verdad? ¿Quieres leche? ¿O quieres agua? ¿Cuál quieres? Agua Eso significa agua Quiere agua Ok, ahí voy ¿Dónde está tu leche? ¿Dónde está la leche? No la estás buscando Sí ¿Y dónde está papi? ¿Dónde está papi? Allá Allá arriba Sí ¿Dónde está papi? Allá Sí Allá arriba Sí, tienes razón Está allá arriba ¿Y dónde está Hadassah? Hadassah ¿Está? ¿También? ¿Está allá arriba? Ey ¿Quieres ir afuera? Sí ¿Afuera? ¿Afuera? Sí Ahorita vamos afuera Vamos a ir al banco Necesito ir al banco Ok No 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 No